¿Segunda derrota a Lilo? Sí. ¿Qué pasa con la vida? Y nada, como te venía diciendo fuera de cámara, los rivales juegan, los equipos vienen de menos a más. Nosotros a veces queremos proponer nuestro juego y estamos en debe con el gol. No lo encontramos, no ligamos me parece por momentos. Y los rivales juegan también, hacen su planteo sobre los rivales también. Ya nos conocen mucho también el estilo de juego de los otros. Y nos esperan bien y a veces se nos enrean los partidos y ellos... ¿Están preocupados por el debut en el campeonato uruguayo? No, 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 son dos cosas totalmente diferentes. Ya hemos jugado el tercer uruguayo que ya hemos jugado, lo que es la ciudad de Dios. Son totalmente diferentes, rivales diferentes que no los conocen, tanto como los conocen acá en la Liga. Y es otro tipo de torneo. ¿Los clubes que están compitiendo ahora, que empezaron prácticamente haciendo las primeras armas en este deporte, han mejorado o son ustedes que están pensando en otra cosa, que han perdido los últimos partidos? No, 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 yo creo que los cuadros, digo, le están tomando el gusto de la cancha también. Ya el segundo año que pueden jugar acá ya... Los cuadros más o menos se mantuvieron. Se pudo entrenar este año, cosa que el año pasado no tuvimos la posibilidad de entrenar. Y los cuadros también juegan. Y está, y lindo, esto es lo lindo de este deporte. Que te descuidas y te ganan un partido en cuestión de segundos. Y los mejores juegas. ¿Y cómo están para el debut? Bien, bien, estamos fortes, digo, el grupo sigue unido a pesar de la segunda derrota que hemos tenido. Si hubiera un cuadro invencible no estaría bueno. Y está, y cualquier cuadro le puede ganar a cualquiera. Y está tranquilo, el sábado arrancar de la mejor manera el uruguayo. Jugamos contra un cuadro de Florida acá, que lo conocemos, son buenos. No viajar y prepararnos de la mejor manera y dejar bien parado el departamento primero. Muchas gracias. No, gracias a vos.